Mira traigo un código aquí en este Volkswagen Beetle de ABS De hecho está prendido el testigo del ABS El testigo del ABS lo trae siempre prendido, aquí está Y siempre desde que lo agarré me ha marcado Ay caramba, sensor de velocidad rueda delantera izquierda Que vendría siendo esta, este Entonces ya quité el sensor, aquí está Físicamente viéndolo está lleno de rebaba Tiene un chorro de rebaba, mira ahí machín Entonces puede que sea eso, ahorita lo vamos a checar con el taladro Entonces quiero nada más enseñarte la foto Aquí está, mira guardado A ver aclárate Sensor de revoluciones de rueda delantera izquierda Que esta sería, entonces Aquí nosotros tenemos este taladrito Aquí tenemos el sensor Vamos a poner el sensor en esta parte del taladro A ver Aquí tengo limpio carburador Trooper, vamos a darle Nos tire, quite toda la mugre que tiene ahí Y a ver, vamos a ver cómo funciona Entonces mira, ya está limpio Vamos a ponerlo Ya no tiene rebaba ni nada Vamos a ver si hay camella Ahí ya lo puse, ya no tiene rebaba ni nada Y ahí tiene que detectar los giros de aquí, mira De ese adito Vamos a ver Bueno, voy a tener que apagarlo Ok, mira Ahí está girando ya ahora sí Sensor delantero izquierdo de velocidad ¿Sí? ¿Por qué nada más está girando uno? Porque tengo nada más levantada esa llanta Y le metí reversa al carro Tiene el cambio puesto Entonces ya lo está detectando ¿Sí? Ahí está, míralo Entonces voy a bajarlo Y ahora sí se tienen que mover los cuatro de aquí Se tienen que mover los cuatro Y aquí lo que voy a hacer es borrar el código Me voy a ir a borrar códigos de error Estoy en el módulo del ABS Mira, anteriormente el primerito de arriba Que es delantero izquierdo No se movía absolutamente nada ¿Sí? Ahorita vamos a ver aquí los cuatro A ver si se mueven Vamos a darle un poquito para acá arriba Ahí mero Para que se muevan todos Ahí se están moviendo Ya borré el código Pero no se quiere borrar el testigo de la ABS Sensor de revoluciones Rueda delantera izquierda Ya se están moviendo ¿Por qué lo sigue arrojando? El único código que tiene guardado este módulo Es la señal fuera de tolerancia 01276 de la bomba hidráulica de la ABS Mira, leer código de avería Borrar código de error Borrar códigos de error Sigue apareciendo ese